Escucha sus garras arañando la pared. Mordieron todos los cables y ahora toda tu casa está cubierta de excrementos de rata. Antes de que salgas corriendo a poner veneno en cada esquina, asegúrate de no cometer ninguno de estos errores. Porque en lugar de eliminar las ratas, podrías terminar matándote tú. Las ratas se reproducen rápido. Un modelo diseñado por una compañía de control de pestes descubrió que solo un par puede producir 50 crías en 6 meses. Si no lo controlas, en 6 meses tendrás casi 500 millones de estas compartiendo tu hogar. Y si eso no te preocupa, entonces lo hará la mortífera enfermedad que propagan, la peste bubónica. Sí, la misma responsable en causar la peste negra en el año 1300, matando a la mitad de la población europea. Las ratas producen hasta 40 bolitas de heces al día. Si cientas o miles de ellas asaltan tu casa, haz cuentas. El suelo se convertiría en una pesadilla maloliente que amenaza tu vida. Algunas especies pueden ser portadoras del antivirus, un patógeno mortal propagado a través de su orina, heces y saliva. Basta con tocar una superficie contaminada para infectarse con este virus, que inunda los pulmones de líquido o provoca una grave insuficiencia renal. El antivirus también se transmite por el aire. Así que si utilizas la aspiradora o la escoba para deshacerte de los excrementos, el virus contamina el aire y llega a tus pulmones al respirar. Entonces, usa mascarilla y guantes cuando entres en un espacio infestado. Número 4. No las enfrentes. Estos roedores son inteligentes, fuertes y agresivas cuando se sienten amenazadas. Si tienes una plaga, serás tú contra miles de ellas. Intentar confrontarlas no es un método inteligente. Un solo rasguño puede dejarte con una enfermedad mortal. Evita un encuentro cara a cara. Y mejor, utiliza trampas. Número 3. No pongas trampas sin estrategia. Son astutas. Si colocas una trampa, lo más probable es que sean cautelosas y las eviten. Deja señuelos en el mecanismo, pero no lo actives. Repítelo durante 3 o 4 días hasta que se sientan cómodos mordiendo y entonces... ¡Auch! Número 2. No ignores los mosquitos. Cuando tienes una plaga de ratas, los mosquitos parecerían ser el último de tus problemas, pero te equivocas. Si un mosquito se alimenta de una rata infectada con peste o el mortal virus del Nilo Occidental, puede contagiarte fácilmente. Usa repelente de insectos y nunca subestimes a estos diminutos asesinos. Número 1. Te contamos más sobre ellos acá en... En Cómo Sobrevivir. Si te gustó este video, suscríbete y dale like para que hagas parte de nuestra comunidad de sobrevivientes.